Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero En empolvado y muy arreglatista Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besar su boquín tan quisiera dulce como miel De panal yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besar su boquita quisiera dulce como miel De panal no queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita No ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita En empolvado y muy arregladista No hay ni de la negrita con su blusa el bidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besar su boquín tan quisiera dulce como miel De panal yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besar su boquita quisiera dulce como miel De panal no queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco Trata tu preciosa trigueñita de que me enamore un poco Trata tu preciosa trigueñita solo me enamore un poco Achirinchirra Vente en empolvado Achirinchirra Y muy arregladita Achirinchirra 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 Con su blusa de trigo nada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Loquita y muy perfumada cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besar su boquín tan quisiera dulce como miel De panal yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besar su boquita quisiera dulce como miel De panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita ¡Gracias!